Continuamos con la información estatal, el Consejo Nacional de la Población, CONAPO, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UFPA, y los Consejos Estatales de Población, COESPO, invitan a participar en el 22º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2015, Tic Tac, Tic Tac, Acompañando al Tiempo Dibuja Tu Vejez. La entidad de este concurso es organizado por el Consejo Estatal de la Población, la COESPO, y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, la SEP, para la difusión de la convocatoria en las escuelas de educación básica, media, superior y superior. De acuerdo con la convocatoria, el dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 por 45 centímetros y no menor de 28 por 23 centímetros. Algunas de las preguntas que pueden ayudar en la elaboración del trabajo son ¿Qué propones para que las personas mayores en México sigan siendo independientes y activas? ¿Cómo imaginas tu vida a los 75 años? ¿Cómo podemos evitar que las personas mayores en México sean discriminadas o maltratadas? Las categorías son A de 6 a 9 años, B de 10 a 12 años, C de 13 a 15 años, D de 16 a 19 años y E de 20 a 24 años. La fecha límite de recepción de trabajos es el 5 de noviembre. La técnica es libre, serán rechazados los trabajos que hagan uso de personajes o imágenes de la televisión, del cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos. Los trabajos deberán ser entregados en las subdirecciones de servicios regionales o en las oficinas de la Dirección General de Proyectos y Programas de Apoyo a la Educación, ubicadas en la antigua carretera México-Pachuca número 400, Planta Alta, Colonia Ampliación Santa Julia, Pachuca. Para mayores informes y detalles de la convocatoria, las y los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 017717133705 y 1533873 o consultar la página de internet cep.hidalgo.gov.mx